Hace tiempo me gustaba a ti Por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez Ahora quisiera hablar de amor, decirte cosas bonitas Recordar de aquellos tiempos, nena, cuando éramos muchachitos Íbamos junto a la escuela, esos dos niños solitos, sí Que tu compraba un helado y me daba un pedacito a mí Me miraba fijamente, me agarraba mi manito a mí De mi camisa escolar, me arrancaba un botoncito, sí No íbamos caminando, cantándole a mi espelita, sí Pero no le pude hablar de amor, pero no le pude hablar de amor Por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez Ay, mami Aquí está el machife otra vez Ay, no me sale Esa negra mía suena linda, linda suena Esa negra mía suena linda, linda suena Por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez Ahora me quiero casar contigo, pero tiene compromiso ahí Ay, Dios mío, qué será de mí Si yo amo esa muchachita Sé que yo tuve la culpa ahí Por no hablarle palabrita Y ahora sé que la perdí Y ahora sé que la perdí Por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez Pero seguiré luchando, aunque el mundo ya no quiera Aunque la vida se oponga, lucharé por esa nena Aunque la vida se oponga, lucharé por esa nena Si yo lucharé 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 Si yo lucharé